Durante el último siglo y medio, una de las investigaciones más importantes sobre la historia de los egipcios recae en la Piedra de Palermo, una piedra de basalto negro inscrita a ambos lados con líneas horizontales de jeroglíficos. Esta piedra junto a otros seis fragmentos, que se tienen identificados hasta el momento, forman parte de una sola estela que representa uno de los anales reales egipcios más antiguos. En ella se encuentra información sobre la cronología y la historia cultural del Antiguo Egipto durante sus primeras cinco dinastías, así como una lista de reyes que lo gobernaron antes de ser unificado a finales de IV milenio a.C. Desde 1877, año en que fue donada al Museo Arqueológico de Palermo por el noble Ferdinando Gaudiano, se ha intentado conocer la fecha y el lugar exacto de su procedencia. ¿Cuáles son los secretos que esconde esta pequeña piedra de 43 por 25 centímetros? ¿Qué significan realmente sus desgastados jeroglíficos? Veamos si logramos acercarnos a la respuesta en este video. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo La historia cuenta que a mediados del siglo XVIII, un siciliano de nombre Ferdinand Gaudiano adquirió con un mercader del Cairo, un fragmento de losa grabada en jeroglífico por ambos lados. Un caso único en su género y que medía aproximadamente 43 centímetros de alto, 25 centímetros de ancho y 6.5 centímetros de espesor. Tras morir Ferdinand, el fragmento de losa fue donado en su nombre por la familia al Museo Arqueológico de Palermo en Italia. Pasaron muchos años de ser exhibida y nadie había tenido reparo en preguntarse sobre la piedra, sobre su naturaleza o significado. Eso hasta 1895, año en que el egiptólogo suizo Henry Edward Nabil decidió echarle un vistazo y darse cuenta de su importancia. Henry llevaba 30 años viviendo en Egipto, trabajando en los textos religiosos del Templo de Horus. Previo a su famosa visita al Museo Arqueológico de Palermo, publicó algunos textos de suma importancia para conocer la historia del Antiguo Egipto, la Letanía del Sol y el Libro de los Muertos. Su característica curiosidad le llevó a concluir que esta piedra, en realidad era un fragmento de anales reales de Egipto, y que además, el estudio de la misma sería clave para comprender la historia del Antiguo Imperio. Pero Henry no sería el afortunado en descubrir el significado que los jeroglíficos grabados en esta piedra escondían. Iniciando el siglo XIX Otro talentoso egiptólogo entraría al quite, ahora tocó el turno a Henry Schaffer, que para 1902 ya había logrado traducirla. ¿Qué historias contenían estos fragmentos de estela? La lista de faraones que gobernaron Egipto desde la Primera hasta la Quinta Dinastía, incluso los predinásticos, los nombres de sus madres, además de acontecimientos importantes que ocurrieron en cada año de los reinados, las guerras, las fiestas y festivales, los impuestos y el censo del ganado, donaciones de tierras y bienes hacia el dios Ra, a Thor y las almas de Heliópolis, creación de estatuas de dioses y reyes, lo que confirma que los egipcios en ese entonces ya habían desarrollado la tecnología para fundir cobre y crear estatuas de cobre en la Segunda Dinastía, fundación de templos, dominios y ciudades, incluso el nivel alcanzado año tras año por las inundaciones del Nilo. Registra una misión comercial a una tierra exótica sin nombre durante el reinado de Seneferu, expediciones al Sinaí para extraer turquesas y expediciones militares de Edén hacia el este de Seneferu, Anubia y Libia. Todo ese conocimiento al alcance de las manos de egiptólogos y arqueólogos. La inscripción de los jeroglíficos está grabada a seis bandas horizontales, las cuales deben leerse de derecha a izquierda. En la primera banda se enumeran a los faraones predinásticos. Las consecuentes se dividen en dos registros, uno con los nombres de los faraones dinásticos, desde Namera a Ha, hasta Neferilcara, y otro con los acontecimientos que te compartimos anteriormente. Todo ordenado a los anales reales, cronológicamente. ¿De dónde salieron estos fragmentos? Hasta la fecha no se conoce oficialmente su procedencia, lo que ha hecho sospechar que se originaron en algún yacimiento arqueológico egipcio aún sin identificar. Aunque otros han sugerido que podría proceder de Heliópolis, o de algún templo de Memphis, el fragmento ubicado en Palermo es el mejor conservado de los siete que hasta hoy en día se han hallado. Sobre las seis restantes, originalmente estaban distribuidos de la siguiente manera, cinco en el Museo Egipcio del Cairo, y otro en el Museo Petri de Londres. Antes de ser adquiridas por estos museos, pasaron de mano en mano entre mercaderes. Se cuenta que incluso uno de los fragmentos llegó a ser utilizado como tope para puerta. Por todos estos motivos, algunos jeroglíficos se dañaron, algunos son borrosos, y eso ha impedido que se puedan traducir a exactitud. Sobre su antigüedad, esta data del 2430 a.C., y podría tratarse que la estela completa solo sea una copia de algún otro original mucho más antiguo. Uno de los últimos estudios sobre la piedra de Palermo sucedió apenas hace unos años a cargo de investigadores del Instituto Checo de Egiptología y de la Universidad Libre de Berlín, dirigidos por Massimiliano Nussolo. Ellos iniciaron una nueva investigación sobre la piedra con la ayuda de una técnica de fotodocumentación y reproducción 3D, llamada Imágenes de Transformación Reflectancia, RTI por sus siglas. Prácticamente consistía en obtener imágenes y visualizar su interacción bajo diferentes condiciones de iluminación. Luego estas imágenes se procesaron y combinaron en un entorno virtual, donde el usuario pudo manipularlas. Esto con la intención de facilitar su inspección y buscar detalles que no fueron visibles a simple vista en una primera instancia. Al misterio sobre su procedencia y data, se suma uno más. ¿Con qué motivo fue creada? ¿Para qué estaba destinada? Su diseño es inusual como para pensar en una estela conmemorativa. Los egiptólogos la han imaginado erigida en algún lugar donde pueda ser visible desde ambos lados. Esto iría contra la lógica de las estelas conmemorativas, que normalmente se colgaban o emparedaban en el templo. Pero no solo misterio ronda alrededor de la Piedra de Palermo, también teorías fantásticas sobre antiguas y desconocidas civilizaciones. Existen interpretaciones de jeroglíficos que sugieren, cuando se mencionan a los reyes predinásticos, quien grabó en realidad se estaría refiriendo a seres mitológicos. Estas interpretaciones se han llegado a comparar con las incluidas en el canon real de Turín, y la lista de reyes sumerios, las cuales mencionan a dioses, que llegaron a gobernar nuestro planeta por miles y miles de años. Resulta imposible pensar cómo es que estos vestigios tan importantes para el mundo, algún día fueron tratados como un simple tope para puerta, o saber qué uso se les dio a estos fragmentos, que aún no han sido encontrados. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo